Te falta que alguien fue hecho especialmente pensando en ti Tú que no eres conocido, no eres famoso Nosotros te vamos a hacer formar parte de este ambiente Aquí estamos con Yamin Llorenti Estamos con Chloe de las Halles Y una gran invitada, Alex Danger Como dice Guillermo, ponlo ya al estilo del tóxico Báilate chico ¡Eh! ¡Eh! ¡Lay! ¡Estamos activos! ¡Anda! 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 Ya, estamos, 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 estamos Corte, chicos Ahí estamos firmes Alex Danger, un placer estar nuevamente con vos aquí a tu lado ¡Qué mujer, no! ¡Qué mujer! Sinceramente, ¡qué mujer! Sí, Lerito, la verdad, ¡qué mujer! Alex Danger, me gustaría saber cómo fue Que inmigriste en lo que realizás actualmente Que ya la gente va a ir conociendo Así que un gustazo, Alex Gracias por la invitación a vos, especialmente Que me ayudaste Él fue el primero que me, cuando llegué a Bolivia Me dio la mano, por así decirlo Y muchas gracias por invitarme aquí, baby Y cómo entré En este ambiente de la música Quieres saber Entré con unos amigos que son italianos Nunca pensé hacer parte de la música La verdad, nunca Pero entré por parte de mis amigos De verdad, y me encuentro increíble en este ambiente Mira que me está pasando la tele Está buenísimo, buenísimo Nosotros aquí traficamos todo Se nota, te falta caña, negro La verdad que este programa es muy especial Muy diferente No importa lo que ustedes comenten, hablen Lo que importa es cómo se sienta acá el invitado No importa, te falta caña, negro Así es Bueno, no sé Chloe, tenés muchas preguntas Exactamente, bueno Vos has comenzado Vamos a decir, tu vida pública De otra manera Entonces, queremos saber un poco de eso Cómo comenzaste Porque es algo igual Medio que como que no se habla La gente igual de aquí No es muy normal para nosotros Como que tener Referentes del tipo de contenido Que vos haces Claro que sí Yo comencé en el mundo Así como de las parándulas Por así decirlo Como actriz para adultos Y bueno Comencé con esa rama Luego me creé OnlyFans Y luego, bueno Cambié a la música, ¿no? Yo no sé si a ustedes Les había contado el chisme Pero ahora yo tengo un Sugar Que me prohibió hacer Poder hacer ¿Cómo se dice? Producciones Entonces no puedo hacer Producciones Hasta que mi Sugar Me siga ayudando Así lo decía Hasta que él lo decía Digamos, ¿no? Pero yo entré Más que todo En el mundo para adultos Por una decisión mía Obviamente por dinero Como casi todo el mundo Que lo hace Pero También porque me gustaba Un poco Yo soy un poco así Como que Así Extrovertida Sí, me encanta Yo soy así A veces me está O sea, yo no puedo entender Por qué la gente No puede ver a otra persona Como que desnuda Y se avergüenza Es tu cuerpo, ¿me entiendes? Hay muchas formas De ver el cuerpo, ¿no? Desde el arte Desde la parte Tal vez muy física O muy carnal Entonces son Cosas distintas, ¿no? Tú lo ves de la parte Me imagino Artística también Y por otro lado La motivación ¿Cuál fue tu motivación, Ale? Mi motivación Yo creo que fue De todo al inicio del dinero Ok Estaba un poco Resistida de dinero En ese tiempo Y Después como que Me conocí a mí misma O sea, había Cosas que yo no conocía De mí misma Como descubriendo tu cuerpo Sí, me conocía O conocí mi cuerpo Yo antes tenía Como que mucho Yo nacía en Bolivia Entonces yo tenía Muchos tabúes Yo Iba al mar Con short Porque Claro Normal Yo tengo estrías Y aquí Nunca pude ir A la piscina De bikini Porque tenía estrías Y que la gente Iba a pensar De mis estrías Claro ¿Me entiendes? Entonces yo siempre Estaba de short Cubriéndome algo No sé así Cuando llegué La primera vez a Europa Que fui a Croacia Había mujeres Que eran Obesas Pero obesas Demasiado Y yo estaba en bikini Y yo decía ¿Por qué no me puedo Poner en bikini? O sea, sí Yo no tengo Un cuerpo feo Pero era mi cabeza Que hacía pensar Que yo estaba mal Es que hay el Google aquí Que esté bien o esté mal Aquí la gente critica Bueno, aquí en general En toda parte del mundo Solamente que en menor Magnitud Digamos, aquí vamos a decir Que todos nosotros Nos encanta el chisme Andamos viendo criticando Entonces eso Es parte también De cómo nos formamos Lo que pasa aquí Yo veo Es que la gente Digamos como que Por temor a ser criticado Exactamente No hace muchas cosas Que quisiera hacer A ese punto quería llegar La sociedad muy cerrada Por eso estamos aquí ¿Quién te hizo ser Mente liberal? Porque estamos Acotumbrados Bueno, aquí en Santa Cruz Con Lidia Obviamente Yo la veo Las personas Que son un poco más Reservadas Un poco más Ocultas De que No quiero que me vean Yo creo que yo siempre Fui una persona liberal O sea, pero Lo que pasa es que Yo no tengo esos tabús Desde que soy chiquita En mi cabeza Porque mi mamá Me crió con Con esa facilidad De que tú tienes que Crear todos por igual O sea, cualquier persona Tienes que aceptar a todos ¿No? Entonces cuando yo me fui a Europa Y obviamente Eso es tabú Que es tema y cabeza Por boliviana Yo no pensaba Que eran tabús Hasta que conocí una amiga Sara Diamante Vayan a buscarla Si quieren Y ella es actriz porno Y era una de las mejores Actrices pornos en Italia El año pasado Quedó la primera actriz porno Más lista en Europa Y ella me ayudó Me dio una mano increíble Con el porno Y cuando yo me vine A Bolivia A hacer las boobies Yo llegué a Europa Y... Ahora cobro más A los tres días A los tres días Que yo llegué Ella me dice Ven, me necesito Hacer un video Para porno Pero vos no tenés Que hacer nada O sea, solamente Con Peñano Que yo me subido En el parque Y yo le digo Bueno, vamos Y después estaba En un parque En Polonia Era un parque Un parque Un campo abierto Digamos Un parque abierto No pasa por eso Me tiraron una demanda Porque no se puede hacer Esas cosas en Italia Aquí tampoco En el parque urbano O sea, imagínate Aquí te denuncian Y te dicen Hay una persona Que está desnuda O está haciendo algún show O está mal de la cabeza Igual lo hacen Ahora nos estamos acordando Que en un puente Creo que allá De la Viene de Cotoca Estaban haciendo Y eso que ellos No es por hacer contenido Y ver por su barrichura Nos va a morir A mí me contaron Bueno, yo he escuchado De muchas personas Que llegan a tener Ese ambiente Pero es que la música Mierda atrás Nos está reventando Estamos con la marcha Lo estamos haciendo Los hombres De la comunidad Y la comunidad De la comunidad De la comunidad De la comunidad De la comunidad Gracias a ellos Y nos hacen sentir Que somos de calle Así que buen programa De el comienzo Tengo un conocimiento De que Hay personas Que llegan A tener ese ambiente Que quizás En algún momento Vos lo has tenido El ser más liberal Es porque desde niño O niña Algo les sucedió Algo les pasó Como que Quisieron abusar de ella Hubieron algo En plena edad Que te despertó Ese ambiente sexual Que se puede hacer Ahora no sé Yo creo que quizás Eso influye un poco Cuando O sea, cuando sos niño Te marca mucho O sea, cualquier cosa Que nadie está libre Obvio Cualquier cosa Que tengas que ver O sea, cualquier cosa Que haga Te marca Y yo creo que sí Influye demasiado O sea, tengo muchas amigas Que en Italia Han encontrado Por ejemplo Que a ellas Las abandonaron Entonces Que vivían en casas De orfanatos Y Ellas prácticamente Eran Las niñas Eran prostitutas De locuras Ellas iban Y se vendían A locuras Entonces Desde niña Una vez que hubiera 18 años Uno puede estar En esas casas De orfanatos Porque ya es Su mayor edad Entonces tienen que salir De ahí Entonces ellos Para tener dinero Porque sabían Que los 18 Ellos tenían que irse Ellos hacían eso Para juntar dinero Para escogirse Entonces yo creo Que todo eso Te marca Luego mis amigas Trabajan De stripper En locales Yo voy a hacer Algunas veces Shows Cantados Así A esos lugares Y yo las conozco ¿Entiendes? Y me cuentan Sus historias Y yo creo que Escuchando tantas historias De ese ambiente Por así decirlo Yo creo que Que sí Yo creo que Afecta un poco Pero Yo creo que Es porque Como que Te sentís Que nadie Te va a llenar Ese vacío Entonces Es como que Vos Te abrís A experimentar Otras cosas Porque No sé Como que No sé No sé Cómo explicarte Es que quizás No puedes juzgar A las personas Que hacen Ese tipo de cosas De la misma manera Porque tienen Realidades distintas Exacto Pero he escuchado Muchas personas Que sí han tenido ¿Me entiendes? Yo te encuentro Que yo conocí Dos personas Dos amigas Que la verdad Pasaron por eso Y es porque Ahora ya Ya tengo el reflejo De ser coquetita Porque No soy así Porque La chica Me hacía una tonada Están partiendo Están partiendo Están partiendo El apoyo El apoyo No es el golpe de estado Amigo No es el golpe El estado de la marcha De la marcha Que salió mejor Salió mejor La marcha Entonces Ella me refleja Que es por ello Que ella Es así Yo creo que Así a muchas personas Le afecta Obviamente Cualquier tipo De De tus traumas Y como eso En el mundo Del porno Porque Su novio Le fui fiel Entonces Su motivación Su motivación A decir Coño Es como que Yo estoy como Una persona Le doy un aspecto De todo No me fiel Mejor no puedo Hacer dinero Para yo Hacer Crear Mi cosa Porque Ella creo que La mantenía Y después Le fui fiel Entonces Era como que Buscó la forma De llenar eso Que él hacía Por ella Yo creo que Además de todo Son Como en todo Son formas De llenar algo Porque uno hace El deporte Para llenar Una satisfacción Cualquier tipo De cosa Para llenar algo Y yo creo Y yo creo que El porno También te llena Algo Yo la verdad Que en Europa Estaba demasiado Sola O sea Tenía necesidad De dinero Pero aparte Me abrió Muchas puertas Conocí a gente Increíble Y O sea Gente que Como yo no Trabajaba En un trabajo Normal Yo podía Estar con ellos Todos los días Porque una persona Normal Si vos lo llamás Un lunes Está ocupado Un martes Está ocupado Hasta la semana Que los vas a ver Pero al estar En ese círculo Es como que Automáticamente Te creas De esas personas Entonces Es más fácil Hacer amistad Con esas personas Y seguir En ese círculo Claro Porque quieres Mantener Igualmente O sea Ese nivel El que estás buscando Porque aparte Que dijiste Que lo hiciste Con la motivación Del dinero El mismo círculo Te lleva A hacer otro tipo De cosas Tal vez A subir de nivel Porque me imagino Que la sociedad Es distinta ya Creo que gira Es como que Algo que Cuando uno Entra a esa cosa Siempre vas a estar En ese ambiente Es como que Te quedas ahí Ale quería hacerte Una pregunta Respecto a la sociedad Que llevamos acá En el país En Bolivia Que sabemos Que tenemos Una sociedad Todavía conservadora No es justificar El hecho De que muchas personas Se dedican a esto Pero Hay una realidad Diferente Un paréntesis Perdón Igual no Nosotros no queremos Aconsejar Simplemente estamos Contando experiencias Cosas que no Se cuentan Sabrán por qué Lo hace Y a mí Sabrán por qué No lo hace No entiendo O sea Cada cual Simplemente nosotros Aquí contamos experiencias Y ustedes Jugarán Y hasta para eso O sea Tienes que tener La habilidad O sea Yo realmente No juzgo Pero tenés que tener Habilidades para eso También No cualquier chica O sea Ponte de que Sea un kimia O introvertida Tiene que desarrollar Una actitud ¿Sabes qué nos pasa? Por ejemplo Que yo veo mucho Que muchas chicas Como que comienzan Haciéndolo por Obviamente por dinero O por así decirlo Para comprarse una Para vivir mejor No por necesidad Sino para vivir mejor Y después se encuentran En situaciones Que les afectan Porque por ejemplo Yo tomé esa decisión Porque yo necesitaba El dinero Lo necesitaba en serio Pero después de eso Yo fui consciente Que me iban a pasar cosas Y que Que iban a cambiar El estilo de vida Que yo tenía O sea Mi familia Prácticamente nadie De mi familia Me habla Yo vengo a Bolivia Y estoy solamente Con mi mamá Y mi papá Y mi hermano Pero mis tíos Mis primos Todos ellos se alejaron Porque ellos Son ovejas negras ¿Me entienden? Aparte de eso Es como que Siempre está metiendo ideas A mi padre en la cabeza Porque le dicen Que yo estoy en Bolivia Secuestrada Y que esa gente Me obliga A hacer esta vida Y le dicen A mi padre Mándale plata a tu hija Para que se venga Y yo vengo acá a Bolivia Siempre Ustedes lo saben Yo vengo Casi siempre Y es feo Porque una persona adulta Como mi padre Escuchar todas esas cosas Por maldad Porque la gente Lo hace por maldad Diciendo eso O sea Uno tiene que aceptar Y ser fuerte Después de eso O sea No es solamente Entrar al mundo Del heart Y decir Dice dinero O sea Después tiene un precio ¿Me entienden? Aparte de eso Mis amistades Yo tengo Mis amigas Que yo tenía aquí En Bolivia Prácticamente La mitad La perdí O sea No me volvieron a escribir Porque hago Este estilo de vida Claro Justamente Mis amigos Me ven diferente Mis amigos Que antes Me veían como amigos Automáticamente Su forma de hablar Como amigos Cambiaron A probar A proponer Otras cosas A probarse A probarse Justamente Me estás respondiendo Algo que quería Concluir hace un momento Entonces esta sociedad Entonces esta sociedad Última vez No pero decía Respecto a la sociedad Ya respondiste Algo que yo quería saber Por ejemplo Tu círculo de amigos Acá lo perdiste Por el tema De que hacen Ese tipo de cosas La sociedad En Italia En Europa ¿Qué mirada tiene Hacia esta actividad Que realizas Actualmente? Mira esta actividad Es un tabú No solamente en Bolivia Es un tabú en todo el mundo Aunque ahora La gente está mucho más abierta Todo es un tabú En todo el mundo La diferencia mía En Italia Es que mi círculo Son prácticamente Solamente ellos Claro Pero a mi me pasa Que a veces voy a discotecas Que por ejemplo No me conocen Y me dicen Me acercan chicos Me preguntan ¿Cómo te llamas? Que esto que lo otro Y yo les digo Otro nombre O sea otra cosa Como si yo fuera Otra persona Estudio Estarle Johanso Claro Me escondo Para ver Cómo actúan Actúan como personas normales Y después cuando De a nadie Les digo quién soy Veo el cambio O sea directamente Estás como encubierta Sí pero se ve O sea cuando después Como que hacemos una amistad Y yo después veo Quién soy Es como que veo el cambio Es como que abrís Una puerta fácil Para ellos Para llegar a vos Para poder Sí Simplemente lo que haces Te determina Aponte En ese aspecto Es como que después De tu presentación Cuando me ven como Como digamos María Todos me tratan Como una persona normal Después cuando le digo Que soy aledente Es como que Después agarra Y me tratan Como que No sé cómo explicarte Pero diferente Claro Sentir esa tensión Que quiere probarse Que está provocando El momento Hasta con temor Porque a mí me pasa Mucho Que piensan Que eso es fácil Yo intento seguir con chicos No ¿Sabes qué me pasa? Que yo intento seguir con chicos Y como que los chicos No No pueden estar a mi ritmo Porque tienen miedo Tienen miedo En perderme Tienen miedo En que yo voy a estar Con otros hombres Y no los voy a respetar Entonces Todos esos tabús De su mente Hacen que no Aunque si quizás Quieren estar conmigo No puedan estar conmigo Porque a veces O sea Hace un mes Que me llevo Y me dijo Que no Acabas de responder eso Pero Si con temor Y pas Suscribas Ale ¿Te puedo preguntar algo? ¿Te has enamorado? Sí Me he enamorado ¿Y cómo terminó eso? ¿Cómo terminó eso? ¿Por qué? ¿Sabes cómo estaban Mis cuerdos aquí? Vamos por parte ¿Quién es? O sea Fue antes Después En el transcurso Que estabas realizando No, la verdad Que tal vez Eso me hizo Que yo inicie También el porno Porque yo Tuve como Cinco novios Antes de iniciar El porno Al mismo tiempo No Y los cinco Me fueron infiel Imagínate Yo tenía un Noviecito acá En Bolivia Lo voy a quemar No me interesa Lo quemo Dean Vargas ¡Ay! Me llaman Dean Vargas Un casaco Saludos, Dean Que toca música de rock Ya Y nosotros Estábamos increíbles Yo le ayudé un montón A ese chico Y todo Y era una persona increíble Yo amo A su familia hasta ahora Yo los adoro Con todo mi corazón A todas sus familias Sus hermanas A todos Porque vivimos Mucho tiempo juntos La cosa es que Él no fue infiel Como una chica Y yo lo descubrí Y nos separamos Y después ¿Qué pasó? Pasó que Al mes Él se casó Con ella Mira O sea Se casó Con ella Y ¿Sabes qué pasó Después de eso? Se casó Con ella Al mes Y a mí me salió Una oportunidad Para irme a Europa Y me fui a Europa Y después mi vida cambió De eso ¿Me entiendes? Pero Ese fue como que Yo creo Un momento crítico Para mí Porque después Como que Mis otras relaciones Como que las veía No sé No me gustaban ¿Me entiendes? Y me fueron infiel Después tuvo un novio venezolano Que me fui infiel Después tuvo un novio árabe Que esos son los peores Me fui infiel ¿Vos crees que tiene que ver Tu actividad entonces? O sea Justamente lo que decís No El miedo a perderla Entonces Hasta por acá Digamos Los hombres Disculpen amigos Pero los hombres No saben lo que quieren Ese es el problema Entonces Se tenía que decir Y se dijo Sí No saben lo que quieren ¿Cómo tratás A los hombres Cuando tratan De querer conquistarte? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los tratás? ¿Qué pensás de ellos? ¿Cómo crees que Te pueden hacer sentir Como vos mereces? Claro Porque Yo creo que A vos es difícil Presionarte Ya sea O con plata O con O haciéndose Lo más No sé ¿Cómo se la conquista? Más o menos Le da Yo creo que Siendo reales Porque me ha pasado Muchos que Quieren impresionarme Así con dinero Y es como que No me gusta Me sobra No es porque Me sobra Digamos Pero es porque Nunca me gustó Que un hombre Me esté Como que Farseando Que tiene dinero Por ejemplo Es como que A mí no me interesa Vos tenés tu plata Y yo no como De tu dinero Yo como De lo que yo hago Entonces Es como que A mí me da rabia Cuando Yo creo que Cuando una persona O sea Una persona que es Farsante Con su dinero Nunca va a tener Una posibilidad De estar conmigo Saben que te voy a sacar Toda tu plata En OnlyFans Pero no va a tener A lo que va A lo que va Exacto Ale Y entonces Es complicado Para vos Tener una relación Estable Si Es muy complicado Aparte porque Viajo mucho ¿Me entiendes? Sabes que el otro día Estaba en mi cuarto Y me puse a pensar ¿No? Yo estoy aquí Que viajo Porque este mes Fui a Santo Domingo Fui a Italia Vía a Bolivia Y yo no creo No creo que podría Conseguir una persona Que esté a ese ritmo ¿Me entiendes? ¿Porque crees Que no te van a tomar En serio? No Yo creo que quizás no Porque existen hombres Que toman en serio O sea Tengo muchas amigas Que son actrices Que tienen novios Y todo Pero yo creo que Más que todo Por el estilo de vida Que llevo Porque Tendrían miedo O sea Si yo estoy con una persona Por ejemplo De acá de Bolivia Y le digo Mira cada tres meses Voy a volver No creo que aguantaría Porque sabe que Yo estoy quizás por Por No sé Santo Domingo Conociendo a alguien Y piensa que yo estoy Común de esa persona Pero ahora Que hago música Es peor Porque en la música Tengo más posibilidades De conocer a gente ¿No? Y gente diferente Entonces como que la gente No sé Agarra y se hace Filmentales Me ha pasado Estaba saliendo Con un chico Italiano Y yo agarré Y llegué a Santo Domingo Con un chico Que es cantante Por ahí No está grabando Se voy Está morando Está grabando No, no Pero igual Siempre va El corte Baby ¿Qué horas son? Una ocho Estoy grabando Sí Ok En diez minutos Avísame Ya Vamos Buenísimo Entonces seguimos Con la entrevista En las curiosidades Que tenemos sobre vos Me imagino Que el Sugar Que actualmente Te dejo que dejes Eso O sea Lo estás haciendo Porque realmente Estás sintiendo algo Por él O porque Por ese Sugar Y no sé Porque ella dijo Dijo que no le impresiona eso Le interesa Una curiosidad Su Continuidad Una curiosidad La última Negro O blanco En la cama En la cama Ay lo que pasa Es que yo estoy enamorada De un italiano Dios mío Viste lo que te digo Alto Dios mío Hermano No es el Sugar No es el Sugar Pero el Sugar Lo sabe Ah Bueno Avisado Avisado Lo que pasa Es que aquí Las personas Tienen mal Concepto De el Sugar O sea Aquí Las mujeres Y los hombres Piensan que un Sugar Es una persona Que te paga Que te paga Para irte a la cama Con él No es así No funciona así En el mundo de los Sugar O sea Si tú amiga Estás haciendo eso Realmente no Me voy a ir a Italia Está haciendo simplemente Una Que no voy a decir La palabra Pero no No es un Sugar Un Sugar Te complace a ti Y te ayuda En hacer tus objetivos Por el simple hecho De que Él está enamorado de ti Y sabe que no te puede tener Es un Sugar Que te quiere Y te da todo O por ejemplo Yo hago mucho El Mr. Que es como que Insultar a los hombres En mi casa Insultar a los hombres En Only Y es como que Ellos te pagan por eso Te pagan por eso Insultado Y todo O sea Son sus fetiches También Ser insultado Maltratado Me gusta mucho Ah ok Entonces Darlas en videollamadas Esas cosas Ale ¿Y disfrutas En algún momento O sea Cuando haces Este tipo de actividad Cuando lo haces Eliges Cuando lo haces Eliges a las personas Con las que vas a estar Claro Ha sido incómodo En algún momento? Esas cosas De la actividad Lo que pasa es que Cuando tú estás Con las productoras Tú no puedes elegir No te dan para elegir Pero es como que Yo nunca elegí Porque No sé Como era nueva Porque yo hice solamente Porno casi dos años Un año y medio Más o menos Entonces Era nueva Porque para hacer Porno mucho tiempo Tienes que estar Diez años Y conocer a todos Los actrices y actores Yo estuve Muy poco tiempo Y la verdad Que todas las personas Que me tocaron Fueron personas increíbles Profesionales Y súper profesionales Te hacen sentir Como que en casa ¿No? Y eso es muy importante La luz está pagando Tenemos más Tres preguntas más Directas Y ya Para que terminemos Con Daniel La luz está pagando Yo decía Me estoy quedando Cieva De la nada Queremos invitarlo Al manager De Danger Yo me sorprendí Ayer cuando vi Que Ale Le metió el pie A un tipo En la boca ¡Sobre tu boca! ¿Y el seguido? Ale Danger Ya Danger Le conté Quiero saber Tu nombre No me ha respondido No me ha respondido Tu menor momento Ha sido con un negro O un blanco En la cama Pero yo te lo dije Puedo ver Pero el italiano Es blanco El italiano es blanco Pregunta 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 Yaya Mil ¿El tamaño importa? No Ah Ok No me importa amigos Yo creo que más que todo El feeling que tienes Con esa persona El momento Sí Es mucho más ¿Hubieron conexiones reales? Perdón Esta también Se parece que yo la corto En la actuación Ok Sí Hubieron Sí Un par de veces Sí hubieron conexiones reales Y después Siguieron Hablando Es que no da el tiempo ¿Sabes? Es como que uno Ya pierde el contacto No es que pierdas el contacto Es que no te da el tiempo No Tú no lo vas a ver Si quizás el otro Se tiene que ir mañana A Estados Unidos Y vos Se tienes que ir a A Roma Por eso viva su momento Amigos No desperdicies Si tú conociste Hoy día a una chica Invitar a salir Andate al hotel Al motel Al auto Aunque sea No sé Atrás ahí Al bañito Del restaurante Pero diviértanse Porque la vida es corta Use Su condón Porque ustedes no saben Después no queremos niños No queremos enfermedades Use siempre protegidos Corritas Para que no saquen hijos Así como este Pregunta ¿Estarías o estuviste Con alguien De tu mismo oficio O sea En el mundo del porno De la De la Si la verdad es que Si estuvieras Si No estuviste nunca No No estuve nunca No estuve nunca No Pero ¿Crees que funcionaría? Como que claro Es un apoyo mutuo ¿No? Porque la persona sabe Que vos estás con otra persona Y él sabe que estás con otra persona Pero Sí La verdad es que Como que normal ¿No? Como que se aceptaría Pero no sé Si tuvieras Es decir Y tóxica Sí Una vez lo intenté Me acuerdo Y no resultó No funcionó No funcionó Es que debe ser complicado O sea Imagínate O sea Estar Básicamente Estás compartiendo Cuerpos Entonces Te lleva Yo creo que A la mujer Somos emocionales Somos emocionales Sí Él era un poco tóxico También cuando comencé Había un mes Que había comenzado Y él quería Que no firme Con ningún hombre Que yo me regale con él Y era como que Pero quería que mis amigas Vengan aquí Y grabemos también con él Entonces Entonces ¡Ah! ¡Chau! 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 Y pudiera compartir No, pero lo hacen Lo hacen ahí Estoy enamorada Estoy enamorada De un chico De Bolivia No sé No puede decir eso Vecino A mi chandra Por favor Estoy enamorada Y no sé Es como que nunca Yo creo que estoy enamorada Porque se hace difícil La huere ¿Por qué siempre? Nos gusta eso ¿Sabes por qué De ser feo En serio es bonito Se hace difícil Tiene un no sé qué Que le pone no sé cómo Ay, no sé No sé Creo que me hizo ahí No sé Una macumba Te ha hecho un embrujo Sí Agua de De boxe Agua de Para tener Si tiene alguna otra pregunta No, no Yo feliz Obviamente De estar al lado Como le dije A Ángel Una amiga Que hemos Un poco tiempo Sí Un poco tiempo Y ha demostrado Tener un buen corazón Una chico mil A pesar de Las cosas que Ah, pues bueno Es su vida La humildad Siempre tiene que Sobresalir en todo esto Y deseo éxito Yo sé que ahora Están emprendiendo Nuevamente Igual en la música Hay que apoyarla Todos nosotros Los cruceños Una boliviana Que está saliendo afuera A demostrar Que acá en Bolivia También hay talento Así que vamos a apoyarla A Álex Danger De todo tipo De todo tipo De todo tipo Muchos talentos Bien, Alecitas Lo último Álex Danger Significado para el público Por favor ¿Y por qué? Álex Danger O sea No sé Porque a mí me dicen Ahora la bebecita Porque me gusta Me gusta la lechita Y me dicen la bebecita Pero Esa fue muy buena Lo que pasa es que Danger Yo tenía que dar el nombre Para las primeras escenas Y yo estaba en el tren Y yo no sé En el metro Y yo no sé Hay que ponerme de apellido Digamos Y un cartel Que decía Danger Ahí digamos Yo miraba el cartel Y yo me iba a poner Que iba por ahí Danger Y digamos Lo veo perfecto Y encima Me acuerdo Que le preguntó Una amiga ¿Es Danger o peligrosa? Mi amiga me dijo Vija Tienes que ser más internacional Si le plantea Danger Quedo al pelo Bueno Ale Igualmente Desearte El mayor éxito En lo que vayas a desarrollar Y bueno Una cosa es La persona Y muy distinto Pues la actividad Que uno hace Así que me caíste Súper bien Desde la primera vez Que te conocí Una chica muy espontánea Natural Así que nada Éxitos Hasta la próxima Gracias Y sentíte muy afortunada Porque te cuento Que este programa Que tenemos acá Hoy haciendo Lo hemos hecho pensando No en la gente Que es conocida Famosa Lo hemos hecho pensando En toda esa persona Que en algún momento La vamos a pillar por la calle Vendiendo O manejando taxis Micro Nosotros la vamos a hacer Formar parte De esto Así que ya sabes Ale Son la única La primera Y la única A la conocida Famosa Que estamos entrevistando Porque pensamos Yo no soy famosa Es una persona Común y corriente Que hago Cosillas por eso Tiene su cosita Ando, 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 ando Gracias por ver el video.